El Cambray 2 Eduardo Fragoso de la Embajada de México en Guatemala y David de León, quien nos acompaña de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres para tocar un poquito este tema y ver también cómo hay más guatemaltecos que se encuentran tal vez en una situación similar de riesgo en distintos asentamientos del país. También vamos a explicar cómo es que han sido los operativos de rescate con asistencia de equipos profesionales de México que vienen a unirse a los esfuerzos de todas las instituciones guatemaltecas que se han dado a la tarea tan difícil de ubicar los cadáveres de quienes han fallecido en esta tragedia ocasionada por las lluvias y por la sobrecarga de humedad en un cerro, en una ladera en ese sector. Bienvenida, Gilda. Yo le quisiera preguntar, ¿la PDH cómo es que opera cuando se da una tragedia de este tipo? ¿Cuál es la tarea de la PDH en esta ocasión? Bueno, la tarea de la PDH es coordinar equipos que inmediatamente se constituyan en el lugar de la tragedia para acompañar a las víctimas, para verificar que no se violen sus derechos humanos y en la magnitud de este problema que se dio en el Cambray, pues también dar un apoyo emocional a las víctimas sobrevivientes. Si hablamos de esfuerzos de la PDH en torno a otros sectores de alto riesgo, ¿también se da acompañamiento para dar notificación a algunos guatemaltecos si es que ahí es un territorio inhabitable? Por supuesto. Nosotros estamos a requerimiento de Conred acompañando en este esfuerzo. Entendemos que es muy difícil llegar a convencer a las familias para que se trasladen a otro lugar y que hay que tener una expectativa para que tengan la seguridad de que van a estar ocupándose en algún lugar, viviendo temporalmente, pero también escapándose del riesgo de poder ser víctimas de un nuevo deslave. Hablando de eso, precisamente, David, el trabajo en conjunto que se hace con la Conred, ¿qué tan difícil es convencer entonces a algunos guatemaltecos de que el lugar en donde están viviendo puede ser objeto de un derrumbe de este tipo? Bueno, es bastante difícil en el sentido de que no es la primera situación de emergencia que se presenta de esta magnitud. Ha ocurrido en otras ocasiones, pero es siempre el requerimiento que hacemos como institución, que nos hacemos acompañar de la PDH también con otras instancias, es llegar, convencer a las personas que salgan voluntariamente hacia los albergues que se han previsto y evitar que se encuentren en esa condición de riesgo. Actualmente, se estima que son alrededor de unas 50 familias que se encuentran aún en ese sector de riesgo. Sabemos de familias que están cercanas a donde ocurrió, pero no han querido abandonar tampoco sus viviendas. Entonces, el llamado que siempre se hace, y que por lo menos este día también se estuvo haciendo en el sector, fue convencerlos de que asistan con nosotros a los albergues para evitar estar en esa condición de peligro. Y luego una serie de evaluaciones que continúan realizándose para determinar en sí el sector directamente de riesgo para ya ampliar esta condición de riesgo y poder dar a conocer a las autoridades y a toda la población en general la condición que está presentándose. David, hablando ahora de los operativos de búsqueda y rescate, es bastante magno. Al principio, muchos de los familiares, yo personalmente lo vi, estaban tratando de ayudar, pero ¿hasta cuándo es esto útil y hasta cuándo obstaculiza una labor o pone en riesgo incluso a los rescatistas o a quienes están en ese sector? Bueno, las personas, por ejemplo, cuerpos de socorro que están presentes, personal de CONRED, todos en el lugar, saben la condición de peligro a la que están expuestos. Por lo tanto, reconocen y conocen una serie de tácticas para poder realizar en el campo. Muchas veces, y a través de medios de comunicación, hemos observado que las personas quieren llegar, quieren ayudar con palas, con cubetas para poder remover, pero la condición o lo que les hemos indicado es que esta situación no se puede porque es una zona de peligro. Es inestable el terreno, ha estado lloviendo, pueden darse más deslizamientos, incluso el lunes ocurrió otra condición ahí de movimiento de tierra, por lo tanto, el lugar no es seguro. Y para evitar exponer a más personas en este lugar de riesgo, ya alrededor de mil personas que están trabajando, sumar más personas sería una negligencia de parte nuestra permitir esa situación. Entendemos también el descontento que en algún momento se puede dar en la población, pero nosotros estamos haciendo la labor, en el caso de los rescatistas, buscando a más personas en el lugar, pero pedimos el apoyo de la población en evitar también estar en esta condición de peligro. Muchas gracias, David. Eduardo, hablando precisamente de esto, lo hablábamos fuera de cámara, en una llamada de presidente a presidente, viene el apoyo de los cuerpos de rescate de México. Me imagino que estás en comunicación con ellos. ¿Cuál fue la percepción de ellos cuando vieron esto y cómo es que están operando? ¿Qué tipo de apoyo es el que viene? Efectivamente, Joaquín, primero que nada, agradecerte el espacio y reiterar el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto y de la embajadora de México en Guatemala, Mabel Gómez Oliver, de solidaridad con el pueblo guatemalteco. Tenemos la bandera a media, hasta en nuestra embajada, muestra de esta solidaridad con este lamentable hecho. Efectivamente, desde el sábado en la noche llegan estos cuerpos de rescate de diferentes instituciones del gobierno mexicano, altamente especializados. Fue brindado este apoyo a partir de una llamada entre presidentes, como bien lo mencionas, y estamos en completa coordinación y bajo las órdenes de la CONRED que han hecho un excelente trabajo. Las instituciones que nos acompañan son la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina Armada de México, la Coordinación de Protección Civil, que es el equivalente a CONRED en México, y elementos de la Policía Federal. Son 64 elementos, 16 de ellos caninos. Se les otorgó un sector dentro del área afectada y de manera alterna entran los equipos a apoyar con toda la experiencia que tienen en este tipo de eventos. Gilda, hablando de la experiencia que se necesita, ¿la Procuraduría ha instado al Estado a invertir más en mecanismos de respuesta para garantizar la seguridad de vivienda de los guatemaltecos? Sí, nosotros tenemos varios expedientes en el sentido de que deben incrementarse políticas públicas de seguridad para la población. Creo que el resultado de la falta de estas políticas lo podemos ver ahora más cercano con el dolor que se está teniendo en el Cambray. Para la Procuraduría, en el concepto de que los derechos humanos tienen que ser inherentes a todas las personas, también tenemos en cuenta que es responsabilidad del Estado emitir este tipo de políticas, políticas que no sean únicamente para la búsqueda de una vivienda digna y popular para cuando no se tienen medios para su adquisición, sino también para la prevención de estos grandes desastres que han enlutado a grandes grupos de la población en los diferentes desastres que hemos conocido en los últimos tiempos en nuestro país. En el caso de que haya personas, pongamos el ejemplo del Cambray, que se dediquen a lucrar con terrenos que están en lugares de alto riesgo, ¿quién debería de controlar esto? Bueno, yo creo que el control del territorio debe ser a través de la autoridad local, que son las alcaldías. Son los alcaldes, las municipalidades que tienen que verificar esto. Porque hemos sabido de experiencias, no solamente del Cambray, sino de otros lugares en donde se dan asentamientos espontáneos y que muchas veces quienes van a ocupar estos lugares son personas que no han sido víctimas de desastres o que no tienen necesidad y luego venden estas parcelas, estos lotes. Incluso en el caso de cuando se da un desalojo de estos asentamientos, la Procuraduría tiene un protocolo para la búsqueda de una alternativa, que es lo que se debe buscar ahora también, de un terreno que sea más seguro, que no pertenezca a terceras personas, en donde se les pueda dar en propiedad un pedazo de tierra, pero a quienes en realidad lo necesitan para la construcción de su vivienda, una vivienda digna. Y esto, si lo comparamos con el problema o lo adjuntamos al problema del déficit habitacional, ¿en dónde está la Procuraduría en ese tema para también presionar al gobierno? Bueno, nosotros, en realidad, usted ha utilizado una palabra presión, nosotros hacemos recomendaciones, hacemos sugerencias, y cuando los casos son extremos, declaramos violaciones a los derechos humanos y si de por medio se detecta que hay la comisión de un delito, trasladamos el expediente al Ministerio Público para que haga la investigación criminal. Es decir, las resoluciones del Procurador son resoluciones en conciencia, resoluciones morales, pero que tienen un peso por la categoría que tiene el Procurador de los Derechos Humanos en el ámbito de la legislación guatemalteca y los derechos humanos en general. Vamos a la pausa en perspectivas. Regresamos para seguir analizando este terrible incidente. Se repite, de alguna manera, la historia en nuestro país. Esto sucedía en Sololá hace algunos años también y precisamente de eso vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. Si la promesa es empleo, las exportaciones son el camino. El modelo exportador ha contribuido a generar miles de empleos y micropines en el país. Para promover un millón de empleos más, necesitamos una alianza entre el gobierno, con políticas públicas que aumenten la inversión, el Congreso con leyes que mejoren la competitividad y que los empresarios sigan creando, innovando y exportando. AGEXPORT. Exportando. Guatemala sale adelante. En este momento, estás a punto de presenciar el nacimiento de una nueva era en el mundo del acondicionamiento físico. El siguiente paso en la escala evolutiva de la ciencia del deporte. Hoy te presentamos el nuevo Body Crunch Evolution. Ahora tu Body Crunch Evolution se convierte en una poderosa máquina de quema calórica, ya que incorporamos una moderna bicicleta estática reclinable, cuyos pedales cuentan con la increíble tecnología Chainless Magnet, que te ofrecen ocho niveles de intensidad y resistencia magnética. Todo esto que ves en pantalla, tu Body Crunch Evolution, el contador electrónico de metas, la guía de rutinas, el extraordinario programa de siete pasos para alcanzar tu peso ideal y el sistema de desintoxicación en seis días. Hoy puede ser tuyo a un precio espectacular y con un 30% de descuento. No esperes más y llévatelo hoy. Llama ya. La receta de la vida está llena de momentos diferentes, pero tu mejor receta es compartir con los tuyos y para que lo hagas más seguido en Electra, encuentras los mejores productos y las mejores marcas. Porque con Electra es más barato vivir mejor. Llévate una refrigeradora Mave 10 pies a 66 quetzales semanales o un celular Samsung a 5 a 66 quetzales semanales. Con Electra, vives mejor. Y le dije, no me importa que tenga pisto y cuello, si cometió un delito que lo juzguen y que lo metan al bote. Bien hecho. Que los diputados deberían de trabajar para la gente, no para sí mismos. Bien hecho. Que el gobierno le dé los contratos a las empresas con mejor oferta y no con la mayor mordida. Bien hecho. Con un Estado bien hecho logramos un Estado de Derecho. Edad de 2015, fortalecimiento de las instituciones para el desarrollo. Con la participación del expresidente de España, José María Aznar. Jueves 8 de octubre, 14 horas, Hotel Westin Camino Real. Con el patrocinio de... La noche del 5 de octubre, la aldea Panabaj, en Santiago Atitlán, Sololá, desapareció de la faz de la tierra. La tormenta Están provocó que un cerro cercano a la comunidad colapsara dejando soterrados a todos sus habitantes mientras dormían. Las lluvias cobraron la vida de más de mil personas. Algunos cadáveres nunca fueron localizados entre los escombros y el lodo. Los cuerpos de socorro tuvieron que trabajar durante semanas para poder recuperar los cuerpos, aunque la esperanza de encontrar a alguien con vida se esfumó en los primeros días. En un abrir y cerrar de ojo las casas, escuelas y sembradíos se convirtieron en un cementerio por este desastre natural. Aunque es de dominio popular que Guatemala es uno de los países más propensos a desastres, estas tragedias no dejan de sorprender y no recuerdan lo efímera que puede ser la vida. Con información de José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Continuamos en perspectivas. David de León de Conred. David, esto sucedió en Panabá, en Panabá no es algo nuevo lo que sucedió en Cambrai, lamentablemente, lo decía la nota, nuestro territorio, nuestra geografía, es propensa a este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones de Conred en cuanto a los puntos de más riesgo que existen? Y, bueno, hay que decirlo, en esta época de lluvias, más aún. Bueno, si la lluvia representa alrededor del 70% de las emergencias que tenemos durante todo un año, salvo que llegara a ocurrir un terremoto, por ejemplo, ahí las cifras se elevarían. Pero, en cuanto a la condición de lluvia, sabemos que Guatemala es el cuarto país con mayor riesgo de desastres en el mundo, el primer país continental porque los primeros tres países son islas. Entonces, la condición de riesgo es latente porque decimos que en Guatemala si no llueve, tiembla, si no un volcán hace erupción. Todos los días puede ocurrir esta situación. Y la temporada de lluvia nos genera lo que hablábamos, este 70% de emergencias. Hace 10 años ocurría esta situación lamentable en Panavá, en Sololá. Una condición similar ocurre ahora. Tenemos identificados a nivel nacional alrededor de unos 497 asentamientos, y en donde, según estimaciones, son alrededor de 500 mil personas que habitan en estos sectores. La condición de lluvia nos genera que aumente mucho más la condición de estos laderas, por ejemplo, si nos damos cuenta solo en la ciudad de Guatemala 270 asentamientos aproximadamente, esta condición de peligro que está latente, luego si le agregamos condiciones, por ejemplo, de falta de drenajes, falta de condiciones para las personas, esto pues genera que se den una situación como las que se han presentado. Hablamos que en el caso del país, en el caso de la ciudad directamente, hemos tenido eventos en diciembre, por ejemplo, en la finca El Zapote, en la zona 2, luego tuvimos también problemas este año ya en Chinautla, por ejemplo, en Tierra Nueva, donde se tuvo que evacuar alrededor de 40 familias, el sector de la zona 1 de Misco, el Cerro Alux, en el 2012 se recordarán una evacuación preventiva que lamentablemente las personas dicen que no pasó nada, entonces ya regresaron a este sector. La condición está de peligro latente, incluso lo que han hecho, porque las visitas que se han realizado es la grieta ya no se puede apreciar porque le han rellenado de tierra, por ejemplo, para decir que no existe ningún tipo de peligro, pero es latente, es un problema bastante complejo el caso de estos sectores y ahí nuestra preocupación también año con año con la temporada de lluvias porque se dan eventos como los que ocurrieron ahora. Si se recordarán, hace un mes teníamos un déficit de lluvia, no existían condiciones como las que se presentaron después del 16 de septiembre y cómo ha sido el cambio en 10 días que se da esta situación, lluvias bastante fuertes, saturación del suelo, claro existían condiciones desde hace unos años en este sector, pero el riesgo está latente, tenemos que estar preparados, tenemos que tener presentes estas condiciones y de ahí lamentablemente este hecho sirve para poner en la mesa de discusión la preparación que es necesaria, la insistencia que hemos hecho, el trabajo que tiene que estar dentro de las mismas municipalidades para cumplir un plan de ordenamiento territorial que es lo básico, con el hecho de cumplir un plan de ordenamiento territorial nos evitaríamos una serie de situaciones que hoy por hoy tenemos. sobre la mesa y en año electoral ya cuando vamos para segunda vuelta pues hay que poner estos temas sobre la mesa ahora para entrar a otro tema la ayuda internacional Eduardo los topos los guatemaltecos a veces no tienen claro cuál es el equipo que viene y por qué se les denomina los topos el equipo que viene es la delegación oficial del gobierno de México conformado por estas instituciones que te acabo de mencionar relaciones exteriores ejército marina protección civil y policía federal no son los topos es el equipo que manda el gobierno los topos surgen a partir de 1985 este temblor en la ciudad de México que dañó absolutamente la ciudad y rebasó las capacidades del gobierno la sociedad civil se volcó a ayudar como voluntarios después de este evento se forman diversas asociaciones los topos no nada más son un grupo son varios grupos de voluntarios en esta ocasión el gobierno de Guatemala no fue rebasado en sus capacidades la CONRED quisiera felicitar por el gran trabajo que han realizado atendiendo esta emergencia y no se solicitaron voluntarios México brinda este apoyo de manera oficial gubernamental insisto altamente especializado por todas estas dependencias o sea que ahí está claro no son los topos sino son las instituciones de gobierno así es altamente especializado se agradece se agradece esta donación del tiempo donación de los voluntarios sin embargo para atender este tipo de necesidades se requiere de profesionales altamente especializados que en este caso está brindando el gobierno de México precisamente hoy llegaron dos nuevos especialistas para prevenir cualquier eventualidad son expertos en suelos expertos en laderas tenemos una frase de protección civil prevenir es vivir David y para terminar de aclarar esto al público que fue entonces una controversia que pasó allí cuando llegaron los equipos mexicanos bueno yo creo que cuando se presenta una situación como la que hemos tenido a nivel internacional si la capacidad de un país es sobrepasada así como se da en un proceso a nivel nacional que en una comunidad un alcalde no puede con la situación de emergencia ya pasa a un nivel departamental y luego a un nivel nacional ocurre lo mismo en el caso de los países cuando Guatemala si de llegar a ser necesario un apoyo adicional al que ya tiene pues hace un llamamiento de ayuda internacional para la tormenta Agatha se hizo un llamamiento donde se convoca a la comunidad internacional y se les pide este es el listado de requerimientos el apoyo que nosotros queremos como Guatemala se tiene el ofrecimiento de algunos países en el caso de El Salvador Honduras Estados Unidos otros países también expresaron que estaban atentos a cualquier llamado en el caso de equipos de respuesta y se les indicó que por el momento la situación estaba controlada y se da esa primera respuesta con el equipo que nosotros tenemos en primer lugar el día viernes estuvieron alrededor de unas dos mil personas rescatistas capacitadas de Guatemala que por cierto en el caso de Guatemala lidera toda la región en el tema de búsqueda y rescate incluso esta semana la semana anterior y esta semana se está desarrollando un curso en Panamá en donde Guatemala está capacitando a los panameños entonces la capacidad instalada en el país pues es bastante amplia se hace el requerimiento si es necesario para poder apoyar apoyar al país pero en este caso la capacidad del personal guatemalteco pues está cumpliendo con esos estándares y luego también a través de Naciones Unidas la coordinadora residente ha expresado que ella ella conoce la labor humanitaria y conoce esos mecanismos que se activarían al momento de una emergencia creo que tal vez fue un malentendido nosotros de igual manera agradecidos con todo el apoyo de las personas agradecidos con el apoyo también de algunas personas en las colonias que querían ayudar pero lamentablemente la condición no es nosotros en el caso de los equipos manejan un mismo idioma por ejemplo algo que me comentaban algunos periodistas que estaban en el sector cuando escuchan con un silbato un sonido especial todo el mundo se queda callado en el sector porque es porque alguien detectó que alguien está haciendo y se hace un procedimiento de expresarle que es el equipo de respuesta que va a llegar a ayudar en ese momento todo el equipo conoce luego si al final no hay una respuesta un nuevo silbato para indicar que pueden continuar con la labor entonces hay un mismo idioma que manejan todos los rescatistas o los mecanismos que están instalados y que todo el mundo conoce pero en el caso de personas voluntarias o que no están en ese ramo no conocerían ese tipo de trabajo y por eso se agradece la labor de los voluntarios pero también evitamos ponernos en riesgo David entonces ¿qué es lo que realmente necesitan? porque mucha gente quiere ayudar ¿cuál es la mejor manera? bueno la mejor manera es estar atentos a medios de comunicación por ejemplo ahorita el llamado y ustedes lo han dado a conocer que se ha hecho del centro de acopio por el momento hacer una pausa en la recaudación de víveres porque tenemos o se tiene mejor dicho en el centro de donde se está recibiendo toda esta ayuda los recursos para darlos a las personas luego lo único que se estaba pidiendo era hielo seco que era para mantener los cadáveres que aún no se han podido reconocer que están en una morgue que se ha instalado ahí que tenga pisto y cuello si cometió un delito que lo juzguen y que lo metan al bote bien hecho que los diputados deberían de trabajar para la gente no para sí mismos bien hecho que el gobierno le dé los contratos a las empresas con mejor oferta y no con la mayor mordida bien hecho con un estado con un estado bien hecho logramos un estado de derecho edad de dos mil quince fortalecimiento de las instituciones para el desarrollo con la participación del expresidente de españa jose marías ná jueves ocho de octubre catorce horas hotel westin camino real con el patrocinio de crea el espacio para estar juntos y soñar en familia compartir esos momentos inigualables que te hacen vivir mejor con las mejores marcas y los mejores precios de electra porque con electra es más barato vivir mejor llévate una cama matrimonial o limpia a sesenta y dos quetzales semanales o una italica ciento cincuenta zeta a ciento setenta y tres quetzales semanales con electra vives mejor continuamos en perspectivas analizando el tema de la reciente tragedia en el cambray en santa catarina pinula eduardo fragoso de la embajada de méxico tu conclusión al final en la percepción de la comunidad internacional cómo ves las cosas nuevamente felicitar al gobierno guatemalteco felicitar al conred por el trabajo por el excelente trabajo que están haciendo y de igual manera nuestras condolencias al pueblo guatemalteco hemos sufrido mismas situaciones sabemos por lo que están pasando y pedimos atender puntualmente todas las recomendaciones de conred insisto prevenir es vivir y conred tiene un equipo de expertos con la capacidad para dar estas recomendaciones que la población esté atenta a los medios de comunicación a lo que conred tiene que expresar gilda procuradora adjunta de la procuraduría de derechos humanos su mensaje su conclusión final para las personas que están en riesgo y que al mismo tiempo viven condiciones tan difíciles por no tener un techo digno bueno mi mensaje es que se tomen en cuenta las recomendaciones que están haciendo los expertos que son los de conred que han señalado estos riesgos que corren de vida y creo que tienen que pensar primero en su vida y en la vida de sus familias para luego exigir porque tienen derecho a una vivienda digna exigir al gobierno que cumpla con el mandato de dar seguridad y la seguridad en el más amplio sentido seguridad también desde el punto de vista de sus viviendas y también al nuevo gobierno quisiera dar el mensaje de tomar en cuenta estas tragedias para que no vuelvan a repetirse tomar en cuenta que es necesaria una política pública de prevención y de planificación desde el propio gobierno central y las autoridades locales las municipales para que puedan proveer a las familias y que cese esta desigualdad tan terrible que hay en nuestro país en donde hay muchos que tienen nada y pocos que tienen mucho David tu conclusión en el tema en cuanto también lo que decía Gilda Morales muy importante que tomen en cuenta el nuevo gobierno tú dijiste hay que poner ciertos temas sobre la mesa ¿cuál es tu conclusión? Claro este tema no se tiene que olvidar tenemos que tenerlo presente lastimosamente no se puede predecir en el caso de un evento sísmico por ejemplo cuándo puede ocurrir pero sabemos que puede ocurrir un evento mayor en el caso de este tipo de eventos si hay ciertas señales que podemos determinar por ejemplo tierra inclinación de árboles movimientos o grietas en paredes eso nos puede indicar que existe un movimiento de tierra y que por lo tanto es necesario llamar a los expertos o llamar en este caso a Conred para hacer una evaluación el tema tiene que estar en la mesa las nuevas autoridades tanto a nivel municipal tienen que considerarlo cumplir con este plan de ordenamiento territorial es básico no permitir construcciones en áreas donde no se debe y a las nuevas autoridades en el caso de los dos partidos políticos presentar algo verdaderamente que la población no conozca que fortalecer todo el proceso de prevención de desastres fortalecer todo ese trabajo en centros educativos también en fin no olvidar este tema tenerlo presente y hacer propuestas y crear fomentar esa cultura de prevención que tanto queremos y anhelamos en Guatemala David una última cosa si alguien quiere reportar si alguien quiere divulgar que en su comunidad tal vez existe este riesgo a donde se puede abocar bueno si incluso cuando ocurrió esta situación hemos tenido muchas llamadas de personas en sus colonias que tienen algún tipo de temor esas llamadas son bienvenidas a través del teléfono 1566 a través de este teléfono pueden reportarnos cualquier situación incluso ahora utilizando las redes sociales con incluso colocar fotografías nos sirve mucho para llegar al lugar hacer una primera evaluación con las fotografías pero si se pueden comunicar con nosotros a través de redes sociales al teléfono 1566 también y nosotros vamos a acudir al lugar y nadie tiene que cobrarle nada a esa persona por esa evaluación porque es parte de nuestro trabajo y nuestro compromiso muchas gracias a los invitados en esta noche por acompañarnos en perspectivas ya lo vio entonces la responsabilidad también recae en el ciudadano para contribuir a evitar este tipo de tragedias usted puede identificar si donde usted vive es un punto de alto riesgo y evitar así pues desafortunadamente la naturaleza en Guatemala no se puede detener en algunos momentos las condolencias también de parte de todo el equipo de Azteca a los familiares de los afectados y de los fallecidos allá en el Cambray en Santa Catarina Pinula muchas gracias por acompañarnos en esta noche nos vemos la próxima semana nos vemos en el期待